DIV Municipal dio a conocer los pormenores de la gran charreada, la cual se llevará a cabo este próximo domingo 28 de mayo de 9 de la mañana a 8 de la noche en Rancho San Lorenzo, a beneficio de los programas dirigidos a las personas con discapacidad que la paramunicipal ofrece. Esta gran charreada contará con la participación de cinco equipos de la región que serán los encargados de amenizar el evento. Habrá una charreada a las 11 y otra charreada a las 3 y como dijo el profesor por el costo del boleto tienen acceso a las dos charreadas y a las albercas, habrá comida, habrá aguas, habrá de todo, yo creo que es un evento familiar en la cual pueden disfrutar porque hay muchos árboles y muchas sombras y el evento charro pues son cinco equipos charros de los cuales tres han ido nacionales, entonces va a haber un buen nivel deportivo, pienso yo que van a disfrutar estos momentos además de impulsar a nuestro deporte nacional que es la charrería. Todo lo que son los gastos que intervengan en renta de ganado, yeguas, los vamos a absorber los equipos charros porque estamos para ayudar a este tipo de causas. Es una charreada amistosa pero en la cual se va a dar un premio al primer lugar que es una montura que se consiguió con un patrocinador. Por su parte el director de DIF Tecate, profesor José Manuel Moreno, agradeció el espíritu altruista que tienen con las instituciones el señor Leal y Cepeda ya que todo lo recaudado en comida y bebidas del evento estará a cargo y será a beneficio de las asociaciones Héroes de Tecate, Cultura del Autismo y Ángeles Cabalgando, así también nos informan la dinámica de la venta de boletos. Invitar al público en general para que nos apoyen, para que se den más venta de boletos y recabar más fondos precisamente para estas personas con discapacidad y sobre todo aquí en DIF tenemos varios programas que pudiéramos enfocar precisamente para ayuda de estos programas que tenemos. Los boletos aquí se tienen en DIF con el compañero, con el señor Arturo, con Mayra para que se acerquen. Y en recepción tenemos. Y en recepción también. Y en ciertas partes que entregamos negocios como el negocio Charal, ahí pueden conseguir boletos, tenemos en otros restaurantes, pusimos los mismos logotipos estos para que allí pueden vender los boletos o aquí con nosotros. Allí mismo, el mismo día vamos a tener una persona en la mesa para cobrar también ahí, pueden ir sin que anden buscando en la ciudad. Ustedes llegan al rancho, entren, ahí pagan su boleto y tienen derecho a todo. Informando para CNR Televisión, Lilia Velázquez.